Recién, el tema anterior era una descripción de todas las cosas difíciles y que funcionan o funcionan muy mal o directamente no funcionan. Pero en esto tenemos que decir que somos pioneros. No hay en el mundo una banda sinfónica de ciegos. Esta banda tiene casi 80 años. Es la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía. La banda nació hace 70 y tantos años como no solo un espacio de excelencia musical, sino también como un espacio de dignificar el trabajo, la inclusión de aquellas personas no videntes. Sacarlos de la indigencia, sacarlos de la calle. Cumplen realmente una gran misión artística y además humana. Así que si te parece te presento a estos grandes músicos, pero también a estas grandes personas, hermosas y conmovedoras historias de vida. A ver, Ale. A mí me tocó esta particularidad que tiene que ver con la falta de visión. Y a otro le puede tocar otra cualquiera, digamos, ni mejor ni peor, ni más difícil, ni menos compleja. El tema es qué hace uno con eso. De nuevo, el espíritu día a día es como que soltás el alma, que soltás el espíritu. Son muchas voces en una. El acercamiento primero a la música fue a los cinco años. Yo a los tres años perdí la vista a causa de un tumor cerebral. Y, bueno, fue muy nato lo mío empezar a descubrir que se podía hacer música aunque fueran con unas ollas. Empezar a conocer que había distintos sonidos. Y yo mismo pedí en mi casa ir a estudiar percusión, batería. Así que mi primer acercamiento a la música, nada que ver con lo que hago hoy, fue a través de la percusión. La familia, con mucho esfuerzo, me compró un clarinete. Y me acuerdo que la primer clase, cuando llegué al profesor, le dije, bueno, yo vengo a estudiar acá, pero porque quiero trabajar. Es decir, no porque quiero estudiar clarinete, sino porque quiero... Fuiste sincero, fuiste a los bifes, digamos. Y el profe me miró y me dijo, bueno, pero mirá que para poder entrar en un organismo estable y eso necesitas por lo menos seis, siete años. Yo tenía diecinueve años. Y, bueno, entendí que yo tenía que esforzarme, quizás más que el resto, para poder llegar a un camino que yo quería llegar. Tuve el accidente de auto en el año 98, fui a la asociación de ayuda al ciego para hacer la rehabilitación. Ahí aprendí braille, a usar basta.